Bienvenidos a una aventura más, en esta ocasión venimos hasta Guadalajara para el último concierto de la gira de Billie Eilish. Y bueno amigos, para llegar a la arena BFG, que esta arena pues es prácticamente propiedad de Vicente Fernández, bueno, ya en que en paz descansa obviamente, pero ahora de los familiares, es un recinto muy importante para Guadalajara que ha albergado artistas muy importantes. Y ya al momento de llegar, pues la primera cosa que tienes que hacer obviamente es ubicar por dónde vas a ingresar al concierto. Y contemplando que por cuestiones de tráfico llegué algo tarde, pues me apuré y por fortuna encontré donde era el punto necesario, me tranquilicé, compré algo, que por cierto pues esta bebida me costó 50 pesos, pero me aliviano. Ya después durante el ambiente, la gente hizo la ola como vemos en pantalla, es algo muy ameno y ya fue el momento donde Billie Eilish apareció. Y pues vamos a escuchar. Ante su presentación que fue por más o menos de hora y media, Billie sorprendió a todos los asistentes con estas fabulosas transiciones que se podían ver en las pantallas, que eran muy top en el aspecto y muy acordes al show que ella maneja. O sea, miren, vamos a ver el siguiente cambio, donde realmente los colores, el manejo de cámara y luego ese amor hacia el país tomando la bandera. O sea, muy, 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 muy buena cuestión estética. Asimismo, con Billie de plano, todos, todos, todos los asistentes no podemos dejar de seguirla porque ella misma pone el ambiente. Observen, en esa parte nos pedía que nos agacháramos y brincáramos todo lo posible, que disfrutáramos el concierto. Y también hubo una parte donde ella pidió que no utilizáramos los celulares para poder disfrutar del momento. De las partes más emotivas, Billie se subió a una grúa para que se pudiera elevar por varias partes de la arena y pues las personas pudieran verla muchísimo mejor y entonó Ocean Eyes de esta forma fenomenal. Y no sé, es muy linda, realmente es muy linda la forma en que conectó. También en la parte nuevamente audiovisual, en Getting Older, que es una canción sumamente personal, donde aborda aspectos del paso del tiempo, la niñez, adolescencia y hasta el punto donde justamente ahorita se encuentra. Entonces vamos a escuchar un poquito de este fragmento que fue de lo más llegador durante el concierto. ¡Gracias! ¡Gracias! Sí mismo en un espacio del concierto ella pidió por aspectos de justicia, paz, amor es amor, cero discriminación, cuidar el planeta, entre otros aspectos. Rumbo a la parte final, pues Billie no, no dejó de animar y agradecer a Phineas y al baterista que estuvieron durante todo el concierto a la par de ella y ambientando a todo el público que sin duda está claro que sin Phineas y el baterista esta gira no hubiera sido lo mismo. Aclarando Phineas es la hermana de Billie que desde el inicio de su carrera la ha estado acompañando. Y bueno, antes de despedirse le dejo un detallito a los mexicanos, a los afortunados que pudieron atrapar este girasol. ¡Veamos! En conclusión este concierto fue una maravilla, pero yo quiero destacar el trabajo de todas las personas que están detrás de un concierto que miren la forma en la que trabajan uno tras otro, uno tras otro, brutal. Y bueno, de esta forma ya regresamos a casa y así la experiencia del Tour Happier Than Ever de Billie Eilish. ¡Bye! ¡Nos vemos!